Señor, en este día te miro, te miro y te admiro, y me asombro de tu grandeza, de lo infinito que eres. ¿Cómo tú, siendo tú, me puedes amar a mí, siendo yo? Tu mirada fortalece mi alma, tu respiración apaga mis dudas. Tus silencios responden mis porqués. La curva de tu sonrisa endereza mi camino. Hoy oro, oro y te pido que los problemas temporales no apaguen mi enfoque en lo eterno, que las críticas externas no afecten mi interior, que las realidades no oculten la verdad. Hoy, más que nunca te miro y te sigo admirando, porque cada uno de mis gigantes caen, pero nunca me quedo sin piedras. Cada día me equipas con la piedra ganadora, me haces sentir que yo la lanzo, pero sabemos que tú la diriges por control remoto, para regalarme otra victoria, una nueva victoria. Tú me has hecho más que vencedora, me has equipado de originalidad, has puesto mis pies firmes sobre la roca y me enseñaste a plantarme segura ante las circunstancias adversas. ¿Cómo tener miedo cuando tu padre es un león? ¿Cómo callarse ante el ladrido del lobo cuando no dejas de escuchar adentro un rugir feroz en cada momento, en cada minuto, en cada segundo? Seguiré caminando, levantando tu nombre con tu voz grabada, latiendo en mi espíritu y la imagen de mi familia grabada en mi mente. Porque tú y ellos son el motor que me impulsa a seguir, que me inspira a creer, que me motiva a luchar. Viviría mil vidas y te elegiría a ti, viviría mil vidas y los elegiría a ellos. Y volvería a abandonar todo aquello que me separe de vosotros, porque es por y para vosotros, porque en vivo. Primero tú, después ellos, luego yo.